Hasta este miércoles 29 de julio, la Secretaría de Salud del Estado ha reportado la defunción de 726 acapulqueños infectados por coronavirus. El puerto continúa siendo el epicentro de contagios y muertes en Guerrero. El pasado 7 de mayo, el gobierno municipal de Acapulco donó 70 fosas para apoyar a todas las personas que no tienen recursos para enterrar a sus familiares, pero por el acelerado registro de muertes se han cavado un total de 300 de las cuales 175 se encuentran ocupadas. Así lo informó el director de Panteones y Velatorios Municipales, Gerardo Sánchez Mesa. De igual forma, Sánchez Mesa aseguró que el número de solicitudes para inhumaciones para fallecidos por COVID-19 ha disminuido drásticamente durante los últimos días, pues el repunte de fallecimiento se registró durante los primeros 15 días del pasado mes de junio. Sí ha disminuido, de hecho, podemos decir que la etapa más fuerte en cuanto al fallecimiento, por lo menos en solicitudes de inhumación, se dio en la primera quincena de junio. Actualmente ha disminuido considerablemente. Ha habido casos que vienen cuatro casos por día, máximo son seis casos. Tenemos un promedio de cuatro casos por día desde aproximadamente 15 días. Ese promedio se ha mantenido en ese promedio. Por otro lado, el funcionario municipal comentó que con la finalidad de evitar contagios y propagación del COVID-19 en familiares de fallecidos, solo pueden asistir 10 personas al panteón tomando la sana distancia y con el uso del cubrebocas obligatorio. La indicación que le damos a los familiares es que mínimo deben ir 10 personas con cubrebocas, con protección. Y eso es en cuanto a la inhumación, en cuanto al cepelio. Respecto a los familiares que van a acudir, que son 10, es la recomendación. Y con respecto a las personas que sepultan, el personal independiente que sepulta tiene las medidas de prevención. En este caso tienen sus cubrebocas, tienen guantes, tienen botas, tienen la protección para que no vaya a haber un reloj de constancia. Informó para Sur TV Noticias, Zabat Andraka.